El objeto de aprendizaje de esta semana corresponde al tema de educación inclusiva. Como punto de partida, tenemos que en la Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad, el artículo 24 nos habla del derecho a la educación. Con miras a ser efectivo este derecho, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, se exige asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. La educación inclusiva es entonces un enfoque basado en la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad y por tanto al modelo social. Este enfoque propone que el sistema educativo debe adaptarse a las necesidades de los niños y las niñas con discapacidad. La educación inclusiva es entonces la forma de generar acceso a este derecho, al derecho a la educación, referido en el artículo 24 de la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad. El derecho a la educación es un derecho fundamental. Este derecho facilita el desarrollo de la persona, el acceso al trabajo, la inclusión social e incrementa sus posibilidades de vivir de manera independiente y de ser partícipes de los destinos del país. La educación inclusiva es entonces la forma de promover la plena realización del potencial de las capacidades de las personas con discapacidad. Un modelo educativo inclusivo, entonces, descentra el análisis del problema, ya que está basado en el modelo social. Este problema, el problema educativo, no está en las limitaciones del alumno o la alumna, sino en cómo está instalado el sistema educativo que no permite la inclusión de la diversidad humana. Por tanto, el modelo educativo inclusivo propone que se deben generar nuevas formas de atender a las diferencias de aprendizaje y a la diversidad en sí misma. El modelo de educación inclusiva se contrapone al modelo clásico de educación segregada o especial, ya que señala que la escuela debe ser un espacio de encuentro y de conocimiento de la diversidad. Propone entonces que la escuela sea un espacio donde se concretiza la idea de igualdad, de oportunidades y de coexistencia entre la diversidad humana. Asimismo, la educación inclusiva, además de garantizar el derecho a la educación, está asociada a otros derechos. La educación inclusiva tiene que ver con la accesibilidad al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y comunicaciones. Para que haya educación inclusiva, tiene que haber accesibilidad en todas estas dimensiones. La educación inclusiva también proporciona el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Este es el artículo 19 de la Convención Internacional de Derechos para Preguntar con la Capacidad. La educación inclusiva también tiene que ver con el derecho al trabajo, ya que la educación otorga herramientas para poder acceder a un trabajo. Asimismo, la educación inclusiva está relacionada con el derecho a la no discriminación. Un espacio escolar que no incluye a la diversidad humana es un espacio de discriminación. Entonces, para finalizar, podemos decir que el modelo de educación inclusiva tiene seis características. Primero, la universalidad. No discrimina. Es decir, la escuela es para todos. Segundo, se valora la diversidad. La diferencia de capacidades físicas, emocionales, cognitivas, es un elemento que se incorpora en el sistema educativo y que enriquece el desarrollo personal y social de todos. Los diseños inclusivos, los diseños inclusivos, incluyen la atención a la diversidad. Asimismo, el modelo de educación inclusiva genera la posibilidad de dar una respuesta específica a cada estudiante. Es flexible y se adapta a las necesidades particulares según vayan surgiendo. Al mismo modo, el modelo de educación inclusiva debe implementar recursos de apoyo. Esto contempla una red de apoyo para docentes y demás profesionales incluidos en el proceso educativo. Como quinta característica, el modelo de educación inclusiva propone una evaluación de acuerdo al ritmo de cada alumno. Un esquema abierto y flexible para las evaluaciones. Finalmente, el modelo de educación inclusiva propone un clima escolar amigable. Un ambiente cálido en donde la actividad de aprendizaje no está descontextualizada del alumno. Y se toma en cuenta su individualidad y se valora la diferencia. Un clima escolar en el que se reproduce una sociedad ideal, una sociedad inclusiva, una sociedad para todos, una sociedad en la que la diversidad es un valor.